Hola, buenos días. Impresionante la ponencia de Cristina Hernández y la gente de TED que habla sobre superación, ingesto, música. Entonces yo voy a intentar volverles loco y que vamos a hablar de la hipótesis de la cuadratura del círculo, que es la articulatura del cuadrado. El tema es lo siguiente. La distancia más corta entre dos puntos es la distancia. De aquí hasta aquí. Pero si no es una chica que podemos escribir el resto de un punto a otro. Podemos ir tranquilamente dando un paseo o con una curva a la vez. Y no se trata de hacer un espacio. Un espacio puede ser cuadrado, pero también puede ser redondo. Un espacio puede ser limitada por paeles y por un techo, pero también podemos hacer un espacio que se fundan en un mismo plano curvo. La cúpula es la unidad de la forma. En muchas culturas la cúpula representa el universo. La curva representa la línea de Dios. Dependentemente en los pensamientos de unos y de otros, humanos se quedan diferentes al lado de un espacio curvo. ¿Cuántos de ustedes han visitado, por ejemplo, algo de César Manrique o de Gaudí? O de la César Alí en Tibera. ¿Alguien ha visitado una de esas obras? Sí, me alegro. Bien, estoy solo en este mundo. La distancia que hay indiferente. Bueno, pues hay una estructura que sigue estas pautas. Y yo lo que venía a hablarles es de la tecnología que hace posible que podamos construir una buena cúpula, arquitectura esférica, el mundo de lo redondo de una manera bonita, barata, buena y eficiente, que es lo mismo que se obtenía. Entonces, ¿qué tenemos una cúpula? Matemáticas. Nada más es una burra que no va a costar con él. ¿Qué es una cúpula? Pues arcos infinitos, que luego no es verdad porque caben como 100 o 200. ¿Y cómo hacemos un arco? Pues un arco lo hacemos, colocando manchas o ladrillos encima de un molde. Quitamos el molde y ahí queda el arco. Es una tienda que han utilizado a los romanos. Y lo mismo para las bóvedas. Se tiene que ir hasta nuestros días. En algunos lugares del mundo no tienen árboles y se la tienen que ingerir para hacer bóvedas sin madera. Sin madera, sin madera, con el arco, son las bóvedas fabricadas. Son las bóvedas fabricadas, cosa más rara. La escalera, las hechas al fabricio, esta es una bóvedas fabricadas. Como veis, un otorario, colocando la bóvedas en el aire, que se consiguen estructuras ligeras y resistentes. Y también se siguen haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre? Que recientemente, yo he tenido el momento del protagonista, el nuevo material, el hormigón, la teoria líquida, ideada por el hombre, para que salga perfectamente el molde. Y tú, ¿qué pasa? Llega la cosa y dice, bueno, pues, vamos a ver qué hacemos con los tornillos, ¿no? Empiezan a hacer experimentos, los grandes arquitectos, los grandes formados, tal, y uno dice, no, vamos a intentar hacer algo regando con los árbitros. En los años 50, los alumnos, arquitectos, escritores, en España, por ejemplo, dicen, ¿y si hacemos edificios esculturales? De las casas, no hay ningún armado de este grosor que cura grandes espacios. Es el caso, por ejemplo, de las escrituras marinares que vemos ahora mismo, pero que vamos a ver en un segundo. Por ejemplo, aquí. Esto, que ya no se ven en los libros de analogía de formas de la carrera y tal, se consigue a través de un molde. Como hacemos. ¿Veis? Ponemos un molde, ese molde lo preparamos con la forma, cubrimos los huevos, le ponemos la mano de acero, el armado, porque si no se llamaría armido armado, se llamaría hormigón de otra manera, y, con mucho amor, dos puntos de hormigón. Y lo extendemos, como si fuera un pastel. Si fuera un linto, es de seis centímetros, como dicen. De hecho, he llegado hasta cinco. Entonces, estoy ya ahora con un cuidado de mirar de una metáfora. Pero, ¿qué ocurre? Que, diez años después, suceden dos cosas. Empiezan a mirar la lupa, este tipo de sistema, y dicen, que la madera es muy clara. ¿Por qué? Porque el molde no lo reutilizamos. Y los ejercicios, empezamos a casear. Algunos ejercicios han ido desapareciendo. El casear este tipo de estructura ya, se los tiene que contar. Por eso, hay que pensar en otros sistemas que quieran hacer esculturas o formas regularas. ¿Qué tenemos en este momento? Bueno, pues en este momento tenemos el ladrillo. Tenemos el molde. De acuerdo con el ladrillo. Vamos a colocar un molde. El molde lo que hemos quitado, sacamos el ladrillo. Luego, hemos dicho, vamos a hacer un juego de ir por orden. Y, como la conferencia es mía, yo les voy a engañar a ustedes para luego llegar a otra piedra. Entonces, luego vamos a coger el hormigón y sobre el molde. Pero, ¿qué opción queda construir en el aire? ¿Somos capaces de construir con hormigón en el aire? No. Bueno, igual ustedes sí. Yo no lo hago acá. Entonces, tenemos que encontrar una manera de hacer un molde en el aire. Entonces, ¿cómo hacemos un molde en el aire? Tenemos que intentar atrajarlo de una forma barata. Pues, nada más sencillo que un globo. Vamos a entrar a un globo. No hay que caer estos pulmones. No lo he superado. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto con un globo? Este globo aguanta la presión perfectamente. Yo estoy apretando fuerte nuestra aguanta. Bueno, pues, colocamos las armaduras encima. Luego, el hormigón, lo extendemos con mucho cuidado. Vamos a hacer que tenga un globo redondo, tengamos una semisfera. ¿Vale? Vamos así. Vamos aquí. Ya esto es una semisfera. ¿No? Espero que esto tenga que quedar para la costería. Y en el momento de que el, 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 el cemento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tenemos aquí otro aspecto? Y lo volvemos alquiler, desde luego, para hacer otra estructura. Y así repetidamente. Este sistema se utiliza muchísimo en cooperación. Pero muchísimo. Claro, con ventanas, con puertas y cofesores. ¿Qué ocurre? que si queremos hacer una vivienda con aislamiento, así que es como Logroño, casi frío tremendo en un día y en verano hace calor, pues ya lo metemos ahí a otro lío. Bueno, el aislamiento, si ustedes veré que un son esto, una silesfera, lo lógico, es decir, bueno, pues nada, vamos a poner el aislamiento aquí, el aislamiento por dentro, y luego le ponemos unos palitos de ladrillo, ah, amigo, no es fácil colocar ladrillo en curvo o poner leyeso, ¿no? Y personalmente dice, pues no, no creo un instituto, de nombres raros de estos, siempre son nombres como alemanes, oh, 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 no, 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 y eso es un cuadro que no lo van a ver, porque este cuadro es cuadrado, y eso es la concurrencia sobre lo redondo, y además los cuárdanos está bien explicado en croce, y no vamos a ver nada de eso. Lo que ocurre, que me están diciendo este instituto, nada austral, ni ver siquiera, no es un cuadro, es que si colocamos el aislamiento por la parte de fuera, en vez de por la adentro, vamos a tener unos resultados 10 de esos mejores que si lo colocamos por adentro y que no lo estoy repitiendo, ya llega a la fin de la medida. Dice el inventor de todo esto, trae un ovo, estamos ahí, tenemos un ovo sujeto, y aquí te quedo con esto, y este loco completamente, cogemos una vivienda, que son cuatro P. Unidas, y yo digo, ¿no han dicho los dirigentes que hay que poner el aislamiento por fuera? Sí. ¿Pues ustedes cómo vamos a poner por fuera el aislamiento? Sí, metiéndonos dentro. Bueno, es que ya estoy woeming, luego hay que decir, ¡ay, si tenemos vírgulas, quítanos, quítanos, quítanos... No metemos dentro. No metemos dentro y luego lo vamos a poder colocar el aislamiento. En la construcción es así, hacen ustedes una obra que así, para los ojos y el aislamiento está colocando, entonces es una obra limpia. Entonces, sin el suerte, ahora pueden trabajar con mucho calor, con mucho frío, tranquilamente en la obra, escuchando la radio, con su musiquita, yo ni lo que gozas, con lo cual vas a conseguir hacer eso muy rápido. Bueno, pues entonces pasamos a un cliente paso, que son las armaduras, colocamos las armaduras, instalaciones, colocamos las puertas, las ventanas, para que puedan entrar y salir nuestros clientes, y que pasa si no es necesario el hormigón, que es imposible, y yo les he explicado que es imposible hacer agua en el aire, y si cae el hormigón hacia arriba, por la ley de la realidad, entonces lo que vamos a hacer es volverlo, añadir el aire y ponerlo con espacio. Con mucho amor, que es muy importante hacer las cosas con amor, no va a dar un resultado, esto no va a dar un resultado, esto no va a darlo por capas, que es un tablet, una vida normal, con sus derechos, sus ventanas, sus puertas, sus óculos o no, eso, transparentes. Jesús. Jesús vivía también, por ejemplo, en una casa redonda como esta. Entonces, tenemos que hacer la pintura, y mucha gente piensa que esto es un porfura, pues parece un búnker. Esto es lo mismo que un búnker, vamos, solo faltan las 30 metros de metro de horas, hay mucha luz. Se acuerdan porque cada uno le decimos dónde podemos tejerlo. Bueno, ¿y porfura qué hago? El globo lo quito. No hace ropa, me ha costado decirle el globo. Si me las equipas te preguntan, ¿y qué por dentro? Pues ya que es el globo y lo cubrimos. ¿Cómo? Se lo podemos cubrir, por ejemplo, con un reboco, o podemos cubrirlo con pistas, o podemos cubrirlo con pizarra, o con zinc, o con aluminio. Yo considero, por ejemplo, las cubritas de fetales, ¿no? Con sesques. Así cuando vas con la bici, digo, ah, pues encima la casa, y ese es ya el animal. Bueno, entonces, no son las preguntas, no todo esto. ¿Esta casa, en la ventana se entiende y tiene que ser redonda? No, pues no, la ventana puede ser cuadrada, las altas al molde, lo que quieras, para entrar concretamente. Y una parte redonda, el molde es típico, pero es que está cuadrado, o sea, no te preocupes por todo esto. Bien, ¿y dónde coloco los cuadros? A ver, los cuadros los colocan en un pasillo, en un troquete recto, en un troquete recto, en un troquete recto. Oye, ¿y no le daré con la cabeza? No. Una persona te vas a dar, que tendrás un aspecto, justamente, que te haga un buen diseño. Entonces, si tienes estas acciones, puedes hacerlo así, asaltada, es decir, que te vas a decir que te vas a decir que estás en la pared, una medida extra que te ha dado arrancar. E incluso, por ejemplo, una cúpula con una doble altura, con la particularidad, que podemos colgar el forzado, y tener guía sano a la parte de abajo. O sea, no solo no te vas a dar con la cabeza, ni tampoco te vas a dar contra los criterios que se trata de forza. O sea, este es este sistema. Bien, ¿qué es? Es que con el paso del tiempo, vemos que lo que nos emociona de estos espacios es porque nos recuerdan a nuestra primera casa. ¿Nuestra primera casa cuál es? Esta. Si nos entendimos en esta casa, lo que vemos es que nos perciben los rectos, los ángulos, los ángulos, ¿no? Pero luego los ángulos nos sentan mal. Aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo octavo y el llano. Y si hay mucho gusto, cuando, de repente, el ángulo se abre, muere, naciendo con la redondez. Y vamos a hacer un poco más sencillito. Hace un poco me vino a la cabeza cómo terminar esta conferencia. ¿Con la redondez del ángulo o de qué manera? Estaba viendo con un amigo un documental. Ves esta burra en esta batalla. Con un arquitecto hablando con una voz y una obra y tal. Y, entonces, yo estaba haciendo esto. Otro globo, el rojo, ¿no? Y le digo, ¿y qué arquitectura? Me dice, yo sé qué estás haciendo esto. Y no sé si es como para matar el tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, podría representar, pues, como la nueva arquitectura, ¿no? Toda angulosa, ¿no? Podéis ser también una obra de palacio, una biblioteca, un edificio así moderno y tal. Entonces, también hay que defender con pasión la arquitectura que hacemos, que no les va a querer tirar hacia delante. ¿Y qué es ese tipo de arquitectura? Yo, por ejemplo, en una persona de absoluto. Que le podemos dar con la técnica una vuelta. Y es dándole un poquito de aire, ¿no? A ver. Pulsar. Muchas gracias. Muchas gracias.